Es la hija del multimillonario empresario de ganado José Luis Martín Berrocal. Desde pequeña se formó en los mejores colegios de Madrid y Suiza y se licenció en Marketing y Ciencias Empresariales. Profesionalmente comenzó a trabajar como representante de Toreros, donde conoció a su posterior marido Manuel Díaz González. Más tarde comenzó a formarse en el mundo de la moda y su éxito vino de la mano del diseñador Ángel Schleser, con quien colaboraba. De este modo comenzó a ser conocida internacionalmente y a vestir a famosas como Uma Thurman. Sus colecciones incluyen trajes de fiesta, trajes flamencos, trajes de novias, bolsos y bisutería. Cabe destacar que fue la diseñadora de Anna Allen para vestirla en los premios Oscar de 2014, lo cual fue un fraude de la polémica actriz. También tuvo su propia edición especial de Los Vasos de Nocilla. Además, Vicky siempre ha estado unida al mundo de la televisión entre 2005 y 2008. Fue colaboradora de él, programa Channel N 4 en 4. En 2006 participó en el concurso de monólogos El Club de Flow, donde acabó en segunda posición. En 2007 fue jueza de supermodelo. Entre 2008 y 2009 participó como concursante en Mira Quién Baila, de TV. Además, su debut como presentadora fue con el programa A Tu Vera de Castilla La Mancha Televisión entre 2009 y 2013. En 2016 volvió a la televisión para concursar el Levántate All Stars junto a la pianista María Toledo. En cuanto a su trabajo como actriz, tuvo el papel de Laura en la serie La Familia Mata en 2007. Además, en 2015 tuvo un cameo en la serie Jim Tony de 4. En 2015 fue galardonada con el premio Escaparate a la Mejor Moda Flamenca.